¡Salió, salió, salió! ¡Mateo Castellanos! ¡Voy! ¡Dami! ¡Cuenta los reconocimientos! ¡Salió, salió! Un permiso porfa No, no hay libre acá No van a ser libre No hay motos para la categoría de libre Ahí ya salió, salió categoría, salió oficial Mateo, Anolo Mateo, Sanrico no lo vi, Sanrico no lo vi Ahí sale, ahí sale, salió bien El clase último Sale Manolo Mateo Castellanos 512 512 412 613 Atero ver si te hubo un pie atrás 512 512 612 ¡Sale! ¡Sale! ¡Sale Manolo! ¡Mateo Castellanos! ¡Mateo Castellanos! ¡El rinco vio yo remontando! ¡Aquí está el puerto! ¡Pelea entre 512 y 519! ¡Sale! y Mateo, aquí salen, salen el tercer puesto, Cristian 512, Nico Ruiz que viene la puta juro que lo saco salto algo lo rea pasar hay bueno rea hágale, hágale hay bueno rea hay bueno rea dale los dos primeros la puta el gancho por el tercer puesto está peleando, no saben todavía quién puede quedar viene flaco, Cristian Lagos les llegó al vico el tercero ahí aquí me, Mateo, Mateo primero Mateo primero Mateo primero Mateo, Mateo, Mateo se fue a la punta el mico, es que el mico va peleando la el tercer puesto ahí viene, flaco el mico va cuarto el mico va cuarto ya son diez vueltas son diez vueltas ay, acabó yo creo que el mico no ha alcanzado a llegar tercero un buen, buen engancho ahí sí, tercer puesto flaco, cuarto el mico sí, tercer puesto luego seguí ¡Suscríbete al canal!